Estoy compartiendo aquí un video que me parece interesante comentar a propósito de esto que estamos hablando, del tema de compartir la educación y todo lo demás. Pero antes yo quiero hacerle un llamado al señor alcalde de San Francisco de Macorís, Alex Díaz. Hay unas imágenes que yo tomé justamente ayer que fui a caja del ayuntamiento a pagar unos impuestos. Y hay una imagen que no habla bien, no habla bien de la administración. Y yo quiero sugerirle al alcalde, la otra se ve mejor muchachos, sugerirle al alcalde, no al alcalde, no, mire. Esa gente, esos pobres obreros que se pasan un mes entero trabajando y luego se tienen que pasar horas haciendo una fila para que le den un chequecito. Alcalde, digitalice eso, que eso no es necesario. Y si me va a venir, por lo menos a mí, con el cuento de que no, que sea para supervisar que estén trabajando, eso es una mentira. Porque yo conozco, y si usted quiere se lo puedo mostrar, quién en el ayuntamiento trabajan y los que no trabajan. Y le puedo mencionar varios nombres de gente que está ahí que no trabaja. Y yo no soy el alcalde, pero yo tengo la nómina. Y sé quién trabaja y quién no trabaja ahí. Porque eso es fácil. Si Carolina tiene un horario de 7 a 9 de la mañana en otro sitio, obviamente no lo va a cumplir porque de 7 a 9 de la mañana está aquí, en el 90% de los días. Entonces, alcalde, una sugerencia nada más. Si usted quiere, la coge, si no, no coja nada. Total, el tiempo pasa. Mire, eso, pónganlo full pantalla. Eso no debe ser. Ayer yo estuve ahí con ellos y esa parte, esa parte de ver a esos pobres obreros, horas y más horas. Pero me dicen que el viernes, el viernes se mojaron todito esperando el pago ahí. Entonces, eso es algo inhumano. Eso es abusar de la miseria de la gente, primero de la ignorancia y luego de la necesidad de la gente. Atención, alcalde, por favor. Vamos a dignificarle el cobro a esa gente. Lleve eso al banco de reserva, que es el banco del Estado, y póngale eso ahí, dele su tarjetita a todo ello. Ustedes me vendrán con el cuento de que no, que una vez un funcionario se estaba lucrando con eso. Sí, pero se supone que ustedes tienen que tener control. Entonces, por favor, dignifiquenle la vida a esa gente para cobrar dos y tres mil pesos y tener que hacer una fila de cuatro y cinco horas de la mañana entera. Contigo, que no se puede seguir justificando lo que sucedió. Claro que no. Que se convirtió en cheques cuando tenía una nómina electrónica. O sea, si usted tiene la persona idónea y no entrega la clave como fue entregada aquella vez a la persona no idónea, va a pasar lo que pasa. Pero es que no, Francis, mira, 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 mira. También tengo la computadora mía aquí. Yo abro la computadora mía y entro de una vez, por ejemplo, al... A la nombre del ayuntamiento. Yo le puedo señalar nombre por nombre quién trabaja y quién no trabaja. Y yo no soy del ayuntamiento. Usted supone que hay gente que supervise. Eso por ese lado, porque eso me tomaría mucho tiempo. Y quiero abordar otros temas. Hace tiempo que debió de restaurarse el sistema de pago del ayuntamiento. Claro. Entonces, es una sugerencia que le estoy dando. Miren, por otro lado, porque tengo poco tiempo. El caso de la joven madre, que no he tenido la oportunidad de tratarlo y tampoco lo voy a poder tratar con amplitud ahora. De la joven madre que maltrató a su hija. Miren, aquí se hace leña del árbol caído. Y aquí todo el mundo está opinando. En las redes sociales, todo el mundo acusa y todo el mundo es el que más sabe. Yo creo que nosotros, y esto es una sugerencia a la fiscalía, antes de salir a emitir cualquier opinión, antes de atacar a una gente, antes de... Yo creo que nosotros tenemos que investigar. Penosamente aquí no se hace. Penosamente aquí no hay un seguimiento. Yo creo que esa joven, independientemente de lo que haya hecho, hay que estudiarla. Si esa muchacha, ¿cuál ha sido? Hay que hacer un estudio longitudinal de su vida, de dónde viene, cómo fue su infancia. ¿Cuál es la situación ha pasado si tiene algún tipo de problemas? Y en vez de ella ponerle dos esposas o una esposa, caramba, vamos a buscarla y vamos a tratarla con respeto. Vamos primero a investigar qué le pasa a esa muchacha. Y tratar de buscarle una solución. No darle la sangre que quiere el pueblo, porque el pueblo es vengativo. En Latinoamérica normalmente lo que queremos es sangre. Ver a la gente presa, ver a la gente que le den con un látigo. Créanme que si aquí existiera eso, la gente fuera a disfrutar los latigazos en el parque. Hay gente así. Y lo penoso es que es la gran mayoría que es así. Los estudios así los reflejan. Una pena. Por ese lado, caramba, porque a la sociedad, ok, que piensen lo que ellos entiendan, pero la autoridad no puede actuar como actúa el vulgo, ¿verdad? No puede actuar como actúa la valla. No puede actuar como los plebes. Tienen que tener un nivel. Y yo creo que a esa joven hay que darle un tratamiento. Sacarla de los medios. Es una pena. Porque los medios le sacan provecho a eso, pero es para conseguir view la mayoría. Pero vamos a trabajarla de manera integral. Vamos a ver en seis meses cómo está esa joven, si está restaurada. Llevarla a un programa de verdad, de reformación, porque aparentemente hay problemas. Coño, vamos a ser más humanos. Eso es por ese lado. Bueno, concluyo con algo que es sí positivo. Yo vi un video ahí de una banda maravillosa de música de acá, de San Francisco, de Macorís. Ah, no, una banda. No, no, no. Una banda musical. Miren, maravillosa la participación de esta banda. Vamos a escucharlo un chin, si es posible, muchachos. No, una banda de fascinerosa. No. Será de los medios. Gracias. 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 Despierta, despierta, Blanqui. Bien, miren, esta banda de música que la dirige el joven Delvin Peña, yo quiero destacar la labor que está haciendo este muchacho. Esa es, ¿verdad?, de su academia, pero hay otro, otro video que le envié ahora a muchachos recientes, ahora mismo, que es de un liceo público, que es de los pocos liceos que tiene gente que lo está, que está formando en el área artística. Algo realmente maravilloso. Y esta gente deleitaron. Ustedes tenían que estar ahí para que escucharan los aplausos de la gente. Entonces, eso iba abajo. Dije, miren, esta es la del liceo público. Vamos a escucharla un poquitico. Pero eso no se puede llevar a la patronales. Sí, claro. Claro. No, por eso. La orquesta de merengue vieja. Sí, miren, qué maravilla, qué maravilla esto. Y había que estar ahí, señores, para que ustedes escucharan la euforia de la gente que estaba disfrutando de esta música. Bellísima. Y eran todos niños. Incluso hay uno chiquitito, que es el que toca la guira. Y este joven hay que felicitarlo. Y yo creo... En el colegio de Leo Salazar. Exactamente. Es una estrella. Es una estrella. Pero... Iniciaron. Pero es el Estado que tiene... Así como estoy haciendo yo, que pude ver eso y digo, wow, me dejó impresionado. El Estado tiene que ir detrás de ese muchacho, el gobierno, y ponerle un buen sueldo. Y decirle, ¿qué es lo que tú necesitas para que ampliemos ese programa que tú tienes? Ampliémoslo a toda la provincia. Es más, ampliémoslo a todo el país. Porque él lo está haciendo. Lo que ha debido de hacer las escuelas de Bellasar. Claro, pero está bien en las escuelas. Porque ahí están ellos casi el día entero. Entonces, yo creo que este joven hay que ponerle atención. Y debería estar bien posicionado. Y por eso que yo machaco tanto, como se dice en el campo, con el tema de las botellas. En vez de nosotros tener un grupo de gente cobrando, sin trabajar, gente incluso, repito, voy a ser duro con eso, prestando los nombres, ¿verdad?, para que funcionarios se hagan más ricos. Y dándole el par del pesito. ¡Caramba! Vamos a invertir el dinero del pueblo en cosas positivas. Tuviéramos más músicos. Si tuviéramos, por ejemplo, técnicos en la pelota, pago por el gobierno, tuviéramos más peloteros. Pero si tuviéramos más técnicos en baloncetos, tuviéramos más baloncetistas. Entonces, por ahí es que tenemos que irnos. Bueno, felicitar a Delvin Peña, qué bueno, qué bueno y qué excelente labor estás haciendo. Ojalá que sigas así. Y ojalá que el Estado, que el gobierno, te ponga atención y te ponga los recursos en las manos para que tú amplíes esos programas. Bien, gracias. Gracias. Gracias.